Lectura del primer libro de los reyes Por aquel tiempo, Nabot, el de Yesrael, tenía una viña al lado del palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab le propuso, dame la viña para hacerme yo una huerta porque está justo al lado de mi casa. Yo te daré, en cambio, una viña mejor o, si prefieres, te pago en dinero. Nabot respondió, Dios me libre de cederte la herencia de mis padres. Ahab marchó a casa malhumorado y enfurecido por la respuesta de Nabot. Y el de Yesrael, aquello de, no te cederé la herencia de mis padres. Se tumbó en la cama, volvió la cara y no quiso probar alimento. Su esposa, Jezabel, se le acercó y le dijo, ¿Por qué estás de mal humor y no quieres probar alimento? Él contestó, Es que hablé a Nabot, el de Yesrael, y le propuse, Véndeme la viña o, si prefieres, te la cambio por otra. Pero él contestó, no te doy mi viña. Entonces, Jezabel dijo, ¿Y eres tú el que manda en Israel? Arriba, a comer, que te sentará bien. Yo te daré la viña de Nabot, el de Yesrael. Escribió unas cartas a nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos inotables de la ciudad, paisanos de Nabot. La carta decía, Proclamen un ayuno y sienten a Nabot en primera fila. Sienten enfrente a dos canallas que declaren contra él. Haz maldecido a Dios y al rey. Luego, sáquenle afuera y mátenlo a pedradas. Los ciudadanos de Nabot, los ancianos inotables que vivían en la ciudad, hicieron tal como les ordenó Jezabel, según estaba escrito en las cartas que habían recibido. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron dos canallas, se les sentaron enfrente y testificaron contra Nabot públicamente. Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Entonces, informaron a Jezabel. Nabot ha muerto apedreado. En cuanto oyó Jezabel que Nabot había muerto apedreado, dijo a Ahab, Levántate, toma posesión de la viña de Nabot, el de Yesrael, que no quiso vendértela. Nabot ya no vive, ha muerto. En cuanto oyó a Jezabel que Nabot había muerto, se levantó y bajó a tomar posesión de la viña de Nabot, el de Yesrael. Palabra de Dios Salmo responsorial Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ama la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mis gemidos, Señor. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, Ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te obligue para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor Paz y bien. Hoy recordamos la memoria de San Antonio de Pago, presbítero y doctor. Tan pobre como es la mesa que carece de pan, así la vida más ejemplar resulta vacía si le falta amor. Hemos crecido con ciertos esquemas que han sido una manera de protegernos, como es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Pagar al otro de la misma manera que nos ha pagado. O quizás, no perdones porque mostrarás tu debilidad. O también otra, si se acercan es porque quieren algo de ti. Es lo que nos enseñaron y fuimos aprendiendo. Ahora como cristianos, tenemos que cambiar nuestro chip. Jesús nos enseña la lógica del amor. Esto es, devolver bien por mal. Quizás pareciera una locura presentar la otra mejilla, dar más de lo que se nos pide. Pero hay que tener presente algo que es indispensable. Y es el trato que Dios nos tiene para con nosotros. No nos trata como merecen nuestros pecados. Aquí está nuestra referencia. Además de ello, si tratamos con amor, pues las cosas salen mejor. Porque el amor nos hace bien a todos. Aquí todos salimos ganando. Solo el amor puede convertir al malo a bueno y al tibio en santo. Jesús nos trajo la ley del amor, que incluye el perdón, la misericordia, para sanar nuestros corazones con su ayuda y confiando en él. Hoy celebramos la memoria de un experto en el amor, San Antonio de Padua. Su nombre de pila era Fernando. Lo cambió por Antonio en 1920, cuando entró a la orden de los frailes menores. Fue sacerdote, gran predicador y teólogo. Muchos acudían a sus predicaciones diarias. Sus palabras reconducían a la paz fraterna entre enemigos. Hacía restituir lo robado con la usura y la violencia. Liberaba a las prostitutas e inducía a confesar los pecados a una gran multitud de personas. En muchas ocasiones intercedió a lo largo de su vida para obtener algún milagro mucho más ahora que ha fallecido. Oremos Virgen María y San Antonio de Padua, les pido que me ayuden a dar sin esperar, porque el amor de Dios ha de bastarme. Y confiar siempre en su justicia y en su misericordia. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas, y que tengas un santo día al lado de San Antonio de Padua.